Pues yo ya me peiné, qué peinada Irma, y ya nos vinimos a ver las mesas, usted sabe, yo y Carla juntas, nomás imagínense que vamos a comprar, bueno, ahí va a ver qué fue lo que compramos. Y pues Carla la que anda escogiendo la sala, usted ya imagínense qué sala escoge Carla, café, café o gris, porque eso siempre es el color que sale Carla con su café o su gris, eh, no, no, anda viendo una sala bonita, creo que la hacienda viendo salas bonitas. Estamos viendo los muebles para la televisión, pero con esas combinaciones que andamos haciendo yo y Carla, ¿a quién mandaron a comprar los muebles? ¿a quién mandaron? Este mueble, la carísimo de París, mire, está todo rayado y que así es el estilo, que es estilo rayado. Mejor me te hago los que tengo en México. Lo que no digo, pues hay que venderlos aquí, mira nomás, mira, es el estilo, imagínate que no tuviera estilo, quebrao. ¿Cómo se te hace esta mesa? Pues yo opino que... ¿Que está mejor la que tenemos en la casa, da? No, nada, tampoco se crea, no, la de la casa puede ser que no. Aquí está otra. Pero esta verde, mira, ¿a dónde está bonita? O... La verde, y esta, mira, esta tiene aquí para que ponga aquí unas tortillas que se le calientan aquí, Mira, aquí, y se sienta, se calienta el marido. Y luego, ¡ay, un taco! ¿Qué era un taco? ¡Ay, corra! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Siento que Carla, en vez de venir a comprar sala, vine a buscar novio. ¡No, mamá! Mi hija, pues venga a esa tierra y cierra el ojo al muchacho. Es que traigo estrés, el estrés es mío, así que se le cierra el... Ya, comparte, te compras nada. ¿No se comparte si usted? Sí. Para decirle nomás, la suegra toda loca. El barril de Chavo, mira. Carla, yo siento que esa no... ¡Uuuh! Ya, mira, vamos a ir allá en la noche. Sí. Mira. Para que ponga los tomates, amada. ¡Esa cebolla! ¡Esa cebolla! Está bonita. Está bonita, fíjate que no estás malo. Sí, toma la vecindad, después yo me albiré a un lado. ¡Órale, órale! Mira, todos peleamos por la comida. No, como que las mesas así no me convencieron. No, pues ¿qué hacemos? ¿Buscar o no como verías? O sea, voy a ir a la tele, búsquelo. ¿Sí? Sí. Muchachos y ya acabamos bien cansados y Carla no tiene para cuándo. Yo ya estoy cansada. Mija, ya decidete. No, mamá, pues ya, los peludos, ese y la mesa para las tortillas. Y el muchacho va incluido. No se quiere ir, ya está estiando con la otra. Aquí hay muchas opciones de mesas, aquí sí hay. Muchas y bien bonitas, ¿verdad? Esta no, porque si me caigo, se me quiebra la mollera. Carla, ¿tú ya cuál mollera tienes yo? Mija, por favor, tú ya, la mollera se te cayó desde cuándo. Mira, qué bonita. Sí, sí, sí. Esa está bonita. Yo no quiero con las sillas que tengan tela porque... Mira, mamá, esta es igual a esta, nomás es esta salta y mire, se hace más chiquita, mire. Órale. Está bien por si algún día la ocupa y se va a otra casa, que esté más grande. A mí me gusta, se me hace bonita. Está maciza, mamá. Sí, sota hasta para que te subas arriba. Está maciza. A Carla le gustó esta y pues lo mismo que tiene tela. Y se hace chiquita de en medio, mamá. Y se hace chiquita de en medio. Pero a mí se me hace muy bonita. Mira, y esta, mamá, a mí me gusta esta. Fíjate que a mí también se me hace bonita esa mano. Yo sé que tiene garra, pero pues ahí le ponen, aunque sea bolsa de ese chable, no sé. Un plástico o algo. Sí, sí me gusta porque se hace grande y se hace chiquita, como la queramos tener. Y no tienes que desarmarla, se hace chiquita y grande al instante. Bueno, yo tú eres la reina de la decoración. Y esta es la mesa indicada, mire. A mí me gustó, ya no le puse mucho el pero a las sillas, porque casi todas las sillas, la mayoría de sillas tienen tela. Entonces, pues ya, en eso ya no voy a estar. ¡Ey! Ya le hacéis un descuento y a lo mejor nos da dos sillas más. ¡Ándale! ¡No, esa Carlita! ¡Ay, Dios mío! Por eso me gusta venir con ella, porque ella saca descuento a toda la gente. Y la voy a decir, Irma, pero esa mesa no está bonita, mire. Yo allá en mi rancho me sentaba en un banco de madera, en un banco de madera, y yo era feliz. Entonces, pues que ando, ¡ay, que esto no combina con esto! A mí esa es la combinación, ya sabe que a mí no va. Entonces, esta es la mesa y me gustó.